Mi nombre es María Manquepán, soy tía del fallecido. Íbamos caminando, entrando al recinto de este hombre, que no le sabíamos ni el nombre, y sentimos el ruido de una camioneta y yo le dije, Ulises, ahí viene. Dijo, ah, aquí qué bueno que llegó. Y se acerca la camioneta, él abre la puerta y le dispara quema ropa. Y él cayó hacia una zanja y nosotros corrimos a socorrerlo y él me amenazó con una pistola. Me decía, sale de ahí, vieja mierda, que también te voy a matar. Sale de ahí, tal por cual. Y yo, entre que me caía, me paraba y no alcancé a socorrer a mis sobrinos y arranqué. Se quedó mi hermana ahí tirada encima de su hijo. Y también le decía, sale de ahí, vieja mierda, que te voy a matar también. Entonces mi hermana le decía, mátame nomás, mátame, mátame, le decía. Y yo arranqué y corrí hacia arriba y le grité a mi otro sobrino, que estaba herido su hermano. Y corrió Bayron a socorrerlo y también lo amenazó con la pistola. Y tiraba tiros al aire, porque a mí me tiró dos tiros al aire. Y al que llegaba a socorrer a mi sobrino, lo amenazaba con la pistola y disparaba al aire. Nosotros nunca entramos al terreno de él. Llegamos hasta el portón cuando él venía entrando en su camioneta. Y no escuchó, no dio ningún acceso a conversar, nada. Sacó la pistola y disparó a quemarropa a mi sobrino. Él no vive ahí, tiene un cuidador. Y ese día venía llegando seguramente a dejar su cuidador ahí en la mañana tipo 10. Queremos que se haga justicia y que se difunda este mensaje, porque esta es la verdad.